Cierna Magdalena, pueblo místico e histórico, se encuentra un pequeño barrio conocido como Costa Verde. Muy cerca de ese sitio, el río Córdoba reposa el mar, sus aguas dulces. Les hablo de la boca del río, un sitio que frecuentan los amores prohibidos, que solo pueden manifestarse a escondida entre hombres y entre mujeres. Una pequeña familia conformada por Miguel Bojato, Ana Carmela Urieles y sus dos hijos, Tomás de 17 años y Juana de 10, se dedicaban a la labor diaria de la pesca a orillas del mar. Tomás era un niño tímido al que se le dificultaba relacionarse y hacer amigos. La única persona con la que se sentía cómodo era su hermanita Juanita, con quien se encerraba en su habitación a jugar con muñecas y chocolito por muchas horas, ya que sus padres eran muy estrictos en cuanto a que los niños debían jugar con carros, al fútbol o dedicarse a labores de machos. Con lo cual Tomás nunca estuvo de acuerdo porque él se sentía feliz jugando y vistiendo las muñecas o cocinando junto a su hermanita. Un 20 de enero, día de San Sebastián, y a propósito, cumpleaños de Tomás, su madre Ana Carmela Urieles se fue a las orillas del río como habitualmente la hacía la barra. Tomás y su hermanito, llenos de aburrimiento, se fueron a jugar perdiéndolos a su madre de vista. En un descuido, Juanita llegó corriéndole a su madre, diciéndole que no hallaba a su hermano. Ella desesperada va en busca de su esposo y vecinos para que emprendan la búsqueda. Al acercarse donde ambos estuvieron jugando, se percataron de un sonido extraño. Gritos y aplausos al compás de un ritmo llamaron su atención. Allí estaba Tomás. Perdón, era Tomasita, rodeado de mujeres con atuendos coloridos y una enorme cabeza de caimán. Sus padres, sin entender nada, le preguntaron sorprendido a Tomás qué le estaba pasando. Él, envuelto en una felicidad que jamás radió y de mucha confianza y seguridad en sí mismo, les dijo, Padres, siempre me sentí en el cuerpo equivocado. Ahora estoy vistiendo y expresándome como alguien que realmente soy. Aquí me siento plena y esta soy yo. Soy Tomasa Bojato Urieles. Esta historia sonora fue realizada con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través de la Beca Comunicación y Territorio del Portafolio Estímulos del año 2024. Una coproducción de la Corporación Comunicación, Territorio y Resistencia y las comunidades de San Basilio de Palenque y San Isidro Labrador, Bolívar, Ciénaga, Magdalena y la ranchería El Ahumao, La Guajira. En representación del pueblo afrodescendiente e indígena, la población campesina y LGBTQ+, de la región Caribe de Colombia. Colombia, potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia.